información de último momento y es precisamente que hace un accidente de tránsito. Tiene usted las imágenes en estos momentos en su pantalla. Corresponde a un choque de vehículos pesados. Esto en el kilómetro 62, Ruta Nacional 14. Hace unos minutos apenas, este choque de vehículos pesados deja como saldo dos personas gravemente heridas y dos personas más fallecidas en este lugar. Los socorristas laboran con equipo especial denominado Quejada de la Vida para poder rescatar a las dos personas que aún quedan con vida para luego ser trasladadas al Hospital Nacional de Antigua Guatemala. Recordemos de que estos transportes pesados cargaban en su interior zanahoria, el cual pues está siendo ya removido de este lugar. Las autoridades hasta el momento investigan cuál fue la causa de este accidente y por supuesto se quedan en el lugar para realizar todos los procedimientos correspondientes con respecto a las dos personas que quedaron fallecidas en este lugar. Estas dos personas fueron auxiliadas por los bomberos municipales, departamentales, quienes como ya les mencionaba están utilizando Quejada de la Vida, este equipo especial para poder rescatar a estas dos personas que quedaron dentro de de las dos personas que quedaron en este caso. Los más importantes para el país de la Vida, este equipo de Gracias.